Los Bambam y también Buena Fe se presentan en Miami y un grupo de músicos lanza un nuevo sencillo que tiene como fin compartir un mensaje de amor y aceptación, según nos cuenta Roxana Romero a continuación. Los Bambam hicieron escala en Miami el pasado fin de semana para celebrar 45 años de su fundación con un tributo a su creador Juan Formel, uno de los innovadores de la música bailable en la isla desde finales de la década de los 60. Los Bambam hicieron su debut en 1969 y han evolucionado sus sonidos mediante influencias contemporáneas. La gira llevará a los populares músicos a Filadelfia, Nueva York y Nueva Jersey. Y continuando con la música, el popular dúo cubano Buena Fe también se dio cita en Miami deleitando a su fanaticada el pasado sábado con su contagioso ritmo. La exitosa agrupación ha disfrutado de un meteórico despunte, creando e interpretando con música y letras que plasman historias de la vida cotidiana. El dúo se presentará próximamente en San Juan, Puerto Rico y luego se trasladará a Nueva York. Y finalizando con más música, el cantante, productor y compositor de origen puertorriqueño, Raymond Castellón, lanzó una producción corta este lunes que busca presentar un mensaje positivo lleno de esperanza. El sencillo Feel the Love o Siento el Amor está acompañado por un ritmo bailable y una letra sencilla y directa. La recopilación cuenta con la participación de Beatriz Luengo, Ivy Queen y Adam, Charlie Way y Astra, entre otros. Roxana Romero, Martín Noticias.